Hace 20 años, Colombia logró la captura de quienes entonces lideraban el tráfico mundial de cocaína. Carlos Cárdenas reconstruyó la historia del olfato policíaco que permitió ese histórico logro. Carlos. Carolina, fue la capacidad de dos agentes para identificar en todo un barrio el perfume de un visitante ocasional. Hoy, el talento de este equipo está dedicado a la búsqueda del Chapo Guzmán. En abril de 1994, un grupo especial de la policía conformado por estas mujeres se instaló en el barrio de Cali, donde creían que se escondía Gilberto Rodríguez Orejuela, el máximo jefe del cártel de Cali. Hacíamos deporte en el sector y nos involucrábamos con las demás personas. Hacíamos parte del medio donde estábamos operando. Durante dos meses, las policías siguieron al secretario, uno de los contadores de Gilberto Rodríguez. La única era reconocerlo por el olor, por el perfume. Hasta el final, las mujeres siguieron el rastro del secretario. Ya sabíamos que él usaba esa fragancia y era la única pista que teníamos de certeza de que era ahí en ese sitio donde ya dejaba el olor. Ella por el olfato descubrió dónde habían entrado cuando hacen hallamiento, ahí estaba. El bloque de búsqueda entró a la casa donde se escondía Gilberto Rodríguez. Entonces yo dije, ¿qué, se voló? Cuando me dice Gilberto, no, general, no estoy aquí. El general no superaba la sorpresa. En el avión le dije, Gilberto, muestre la suerte. Usted sí es Gilberto, ¿no? Y yo, sí, sí, yo soy Gilberto. El ajedrecista estaba escondido en una caleta oculta tras una pared falsa en esta casa del barrio Santa Mónica de Cali. Era hipertenso, entonces me tocó darle agüita. Dos meses después, el 6 de agosto del 95, el mismo grupo de mujeres activó la siguiente operación. Ya tenían también otros frentes avanzados. Las señoritas observaban ocultas y con binoculares la habitación donde un hombre que podría ser Miguel Rodríguez, el hermano de Gilberto, mantenía prendida una vela a una imagen de la Virgen. ¿Están seguras que está ahí? Está ahí. Y ahí fue donde llegó el golpe. Ellas entraron a la casa y lo encontraron en una caleta que se abría solo con un alfiler. El grupo especial que hace 20 años desarticuló el cartel de Cali se reencontró para recordar sus hazañas. Algunas de ellas se reunieron de nuevo, esta vez para tratar de encontrar a Joaquín El Chapo Guzmán, el narcotraficante más buscado del mundo.